¡Eso! ¡Para mis manos, banco DJ! ¡Para mis manos, Giovanni! ¡Eso! ¡Eso! ¡Viva la cordilla, bars andando! ¡Arriba esa mano! Y ahora está la familia Ávila, la familia Silva y la familia Romero en paz. ¡Vamos a ser rey! 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 Suba, 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 suba Suba esa mano, suba Ahora se va a hacer el cuello ¡Adiós, Muret! Ahora sí me hace a ver como en esto ¡Dom they, Muret! ¡Y vamos, Muret! ¡Fuera, Sauv! ¡Fuera, Sauv! ¡Fuera, Sauv! La modernaDI. ¡Muret! ¡Vamos! 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 ¡Vame la chupa de mí! ¡Déjame grabar lo que has dicho! ¡Déjame grabar lo que has dicho! ¡Vamos! 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 ¡Solta, solta, 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 solta! ¡Solta, solta, solta, solta! ¡Solta, solta, 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 solta!